Este es Siloé, Siloé, un nacional de pronta tarde, del Boulevard del Río Cali, este viernes, el 27 de abril de 2018. Un saludo para Vanessa Hoz, la sinoveña más querida del mundo. Originaría de Siloé, pero creada en Suiza, en Europa, y que encontró su familia, está de marzo. Salud, vamos a empezar para allá. Ok, qué pena, un pequeño error. Este es Siloé, Siloé, un nacional de pronta tarde. Todas las cosas vienen, no hagan nada, hermano. Ok, pequeñito error, tranquilo, ya vamos. Esto no es gracia, esto es pago, haga la maricá bien hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!